En marzo de 1992 trabajaba en la agregaduría comercial y yo estaba parada de espalda de donde fue la onda expansiva. En ese momento la empleada es maestranza, servía el café a los embajadores, a los diplomáticos, limpiaba la embajada, mantenía todo en orden y trabajaba en planta baja. Explotó el ventanal que estaba ahí y mis heridas son consecuencia de vidrios de ese ventanal. En marzo de 1992 estaba trabajando como radiooperador en el SAME. Nos enteramos a través de la radio y de los canales de televisión de que había habido una explosión en el centro de la ciudad. Tuve una sensación muy particular porque no se veía casi nada, se veían algunas personas que trataban de incorporarse y algunos lamentos. Y tuve una sensación que me marcó para toda la vida que fue la sensación de caos. Hasta que llego, bueno, soy Pache Arroyo y me encuentro con que había desaparecido la embajada. A medida de que fueron llegando los móviles nuestros al lugar y fueron comunicando de la magnitud, de la explosión y de lo que había afectado, nos fuimos tragando casi todo el personal. La primera imagen que yo tengo hoy es la embajada hecha a ruinas, escombros. O sea, es tan la conmoción que uno siente, que no sabe qué es lo que pasó y cómo pasó, que no, hay cosas que no recuerdo realmente. Cuando recuperé la conciencia, me levanté, no sé cuántos segundos fueron, se veía todo polvo, humo. Y me di vuelta para salir por donde había entrado, donde se entraba la oficina de mi jefe, y era un edificio, no había nada. Combos por todos lados, gente alterada, gente gritaba, gente herida. No me podía imaginar la situación, porque en realidad si te imaginás la situación no podés actuar. Nos ponemos frío en el lugar, ese porque si yo me pongo a pensar que está gritando la víctima, está sufriendo, y lo humano no me deja concentrar lo que estoy haciendo. Mira, me acuerdo que me levantó, me llevó al primer piso y me decía todo el tiempo, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Cuando salgo, yo tenía una herida muy grande en la mejilla y me sangraba toda esta parte. Pensé que no volvía a mi casa. Un tal Patricio, que no me acuerdo si era de la policía o bombero, me alzó y me llevó a la calle. Y ese policía ve que estoy sangrando y él me da un pañuelo y me dice que me lo apriete contra la mejilla y me ayuda a bajar. Y me dice, bueno, ahora espera acá, que van a venir una ambulancia y te va a llevar al hospital. Por un huequito, me dio la mano, me dijo, ¿estás bien, Gladys? Sí, sí, ayúdame, sacáme. Le dije, por favor, sacáme. Me sacó, perdí un zapato y cuando salí me abrazó y yo le dije, ¿qué pasó? Es un escape de gas, me dijo él. Por mis medios yo ya no pude caminar. Y me metieron en un taxi junto con Alfredo y mi marido, que también estaba en ese momento en la embajada. Frente a una persona que está choqueada por un evento así, lo mejor que se puede hacer es tratar de tranquilizarla, de ponerla a resguardo, de brindar todo lo que humanamente uno pueda hacer para que esa persona se siente por lo menos segura. La mano en el hombro significa, yo estoy con vos. Estoy con vos, me hago cargo, te acompaño. La gente salió a ayudar, no sabía si la escena era segura, si iba a haber otra bomba, si se iba a caer más mampostería, no. Salió a ayudar. Y empezamos a levantar piedras, así inexplicablemente. Inexplicablemente. Y se armó una filita y esa filita a la hora éramos 100 y a las 3 horas éramos 300. Nos tocó también el tema de la contención psicológica, ¿no? Contenerlos, hablarles, tratar de sacarlos del lugar, apaciguarlos. Marcó un antes y un después de nuestro accionar como médicos de emergencia. Porque nos marcó a todos en nuestra vida, nos marcó a todos. Creo que el que vino a rescatar, el que estuvo ahí, lo marcó. No te olvidás más de ese día. Yo creo que son esos momentos que sale lo mejor del ser humano. Esa contención, esperando que también nosotros llegaran, o el mismo abrazo de gente en los zumblares con los heridos, mientras nosotros llegamos a cargarlo. Esa imagen de solidaridad, esa mano al semejante, es la contracara. A los 28 años del atentado contra la Embajada de Israel, quiero recordar a las víctimas y agradecer a los cientos de voluntarios que participaron en el rescate y también a la defensa civil, a la personal de salud, a los bomberos y a las fuerzas de seguridad que tomaron parte en este rescate. Muchas, muchas gracias. Gracias.